Así es, pero los templarios hacen ruido en sus idas y venidas, y yo todavía no he escuchado nada. Paciencia. Te ha atacado antes, hijo de puta. Te ha atacado antes. Te ha atacado antes. Te ha atacado antes. Para mí hoy sería una fantasía que en el canal consigamos... O sea, mi meta para este mes o el siguiente es conseguir que algo en el canal explote. Lo que sea. No, no, pero en plan... Los clips lo primero funciona, porque gracias a los clips está llegando peña a los vídeos. No a los directos, no me preocupa tanto los directos, como he dicho antes. Pero en los vídeos de YouTube se nota y mucho. Porque donde antes los vídeos... El más alto... No, el más bajito... En repros tenía 20... No, 20, 10, 5. Ahora el más bajito está teniendo... En plan bajito de los que salen en... En la métrica de los que más visualizaciones tienen. El más bajito está en 40, 50... ¿Sabes? Así que poco a poco... Todo va tirando. Pero yo me refiero... A... A... Algo que de repente haga... Y tire... Y tire de... Y tire de... Par arriba... A muerte. Habría que pensar. ¡Qué? 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 ¿Qué? Porque mi plan, mi idea Es Quitarme Quitarme de jugar en PC Lo antes posible Y para eso necesitaría Que varios vídeos Me diesen un ingreso mínimo Entre unos cuantos vídeos Me diesen un ingreso mínimo De 500-600 Para yo Ya con el resto que tengo ahorrado Que puedo gastar Comprar también la capturadora Que puedo gastar Me jode para los juegos antiguos Pero sería play ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te enseñaré lo que hay dentro. Aquí hay algo. Lo intuyo. Capitán Kenway. ¿Dónde está Duncan Walpole, el asesino? Está muerto. Intentó matarme. Su pérdida no nos entristece. Pero fuiste tú quien ejecutó su traición final. ¿Por qué? Lo hice solo por dinero. ¿Y eso debería consolarme? ¡Asesinaste a nuestros hermanos en La Habana! Tiene el sentido, mentor. James me dice que trataste con los templarios allí. ¿Viste al hombre al que llaman sabio? Sí. ¿Reconocería su cara si lo volvieras a ver? Eso creo. Debo estar seguro. No hables. Vamos. Qué bien me cae esa persona, tío. Tú me has metido de lleno en este enredo a sabiendas, kid. ¿Quién demonios era ese bufón de antes? Atabai. Un asesino. Y mi mentor. Así que formas parte de un culto de lunáticos. Somos asesinos y seguimos un credo en efecto. Pero no nos impele a actuar o a someternos. Solo a ser sabios. No, sigue. Me encantaría oír más. Nada es cierto. Todo está permitido. Es la única certeza del mundo. ¿Todo está permitido? Me gusta ese lema. Pensar como quiera y actuar como me plazca. Lo repites como un loro, pero no entiendes su significado. No te pongas al tanero con... No, pero lo dijo mal, güey. No es nada cierto. Es... Nada es verdad. Creo que es una puerta. Sí. Y debería de haber algún modo de abrirla. Un mecanismo en alguna parte. ¿Cómo? ¿Un cabrestante? Esos bloques de arriba. Intenta moverlos. ¡Mierda! ¡Ey! ¡Mierda, qué güey! Esto no es como trepar por los flechastes. ¿Entonces los templarios andan detrás de tu gente? Hasta que apareciste tú y lo arruinaste todo, éramos nosotros los perseguidores. Los hicimos huir despavoridos. Pero ahora nos superan. Parece que el mecanismo de la puerta está roto. Vamos a buscar otro camino. ¡Sigue, hombre! ¡Salta! ¡Conciente! ¿Aún sigues respirando? Lo suficiente para maldecirte, Kip. ¡Oye! Solamente me jugo a las hagas mínimo como... Todas. En plan, todas mínimo como cuatro o cinco veces. ¡Use el Valhalla! Tengo esa espinita, tío. Tengo la espinita del Valhalla. ¿Sabes que uno de los tatuajes que tenía pensados tiene que ver con el logo? Bueno, con uno de los logos. ¿Ya está? ¿Este es el gran premio que tu pintor me dijo que buscara? Siento decirlo, pero no se parece en nada al hombre que llaman el santo. No te precipites. Aún nos queda un acertijo que resuelve. Estas estatuas son como las que vimos antes. Pero tienen dibujos grabados en ellas. También hay grabados en el suelo. Pero son de otro tipo. Hay algún tipo de relación. Pero ¿cuál? ¿Subiéndome aquí sube el otro? Hay una diferencia entre los animales de las estatuas y los del suelo. ¿La ves? Sí. Unos son predadores. Los otros, presas. ¿Qué predador se alimenta de cada presa? Esa es la cuestión. Ahí tienes la relación. Hay que emparejar predadores y presas. ¿Qué se come un dragón? Pues yo pensaba que iba por colores. No, si iba por colores, no. Sí, vale. Te decía yo. Échame una mano aquí, ¿quieres? De toda la vida, un águila mataría a un dragón. Vale, la acabo de entrar. No voy a entender ahora, ¿vale? No voy a decir nada al respecto. No voy a decir nada al respecto. Nada. Dios es él, el sabio. Pero esta cosa tendrá cientos de años. Más que eso. ¿Seguro que es él? Sí. Sus ojos le delatan. ¿Dijeron los templarios para que lo necesitaban? Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal. ¿Cómo, este? ¿Qué? Querían preguntarle también por el observatorio, pero escapó. Ya hemos terminado. ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, y su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de dos imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. Toma esto. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. Usa los dardos contra este que viene. ¡Deprisa! Silenciosos y letales. Silenciosos y letales.